Vuelvo a tomar contacto con el Ecoparque, allí está Alejandro Moreira, Alejandro. Así es, Nacho. Bueno, como te comentaba, vamos a hablar un poquitito de qué se trata esta nueva apertura del Ecoparque, este corredor que une tanto la zona de Plaza Italia con Libertador, y en el medio te vas a encontrar muchas sorpresas. Y estamos junto a Federico Iglesias, que es subsecretario del Ecoparque, que nos va a comentar algunos de los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. Hola Nacho. A ver, tenemos acá una glorieta que está como nueva, pero ha tenido mucho trabajo para finalmente estar aquí en esta parte del Ecoparque y verlo como si fuera nuevo, ¿no? Esta glorieta está como nueva, pero déjame decirte que es del año 1905, se encargó en 1905 y llegó en 1910 desde Escocia. Se llama Pabellón de la Música, acá tocaban bandas en este lugar tan hermoso como es el Exológico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Van a volver a tocar bandas acá o por una cuestión de los animales? Todo eso no lo van a hacer. No, los paradigmas fueron cambiando y también cambiaron los hábitos. Si bien acá tocaban bandas, hoy en este nuevo paradigma de bienestar animal sería impensado porque todavía tenemos animales cerca. Bien. Hace un ratito, Nacho, vos habías preguntado sobre la cuestión de las concesiones, ¿verdad? No, pero te lo pregunto, ¿qué tal las concesiones? Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Las concesiones, dejame decirte primero que hay 42 edificios patrimoniales que son históricos y están protegidos. Las concesiones son 5 de estos 42 edificios, recién hay abierta una que se llama Casa Bagle, que está en la punta de Plaza Italia y es una cafetería. El resto sirven, además, para darle contenido y refaccionar parte de estos edificios. Estaba pensando en la glorieta. Pongamos por caso que yo quiera celebrar mi matrimonio de nuevo. ¿Qué onda si yo quisiera hacer una ceremonia religiosa, algo que pueda, no sé, guardar como recuerdo para más adelante? Bueno, el parque es público y está abierto, así que te podemos invitar y podés venir de 11 de la mañana a 18 horas, de martes a domingo. Pero sin orquesta. Sin orquesta. Voy a ver si convenzo a mi esposa de nuevo. Bueno, si la convences, acá te esperamos. ¿Una ceremonia religiosa se puede hacer? Y me imagino que podemos hacer algo parecido a lo que a veces sucede en el rocedal. Ah, mirá. Espectacular, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué animalito tenemos ahí recorriendo? Ahí tenemos una mara patagónica. Son endémicas de Argentina y Chile y son muy representativas del ecoparque porque existen desde hace años y además es un animal que es autóctono. Entonces representa parte del concepto que mostramos en el parque. Y ahora, como lo que decía Alejandro, yo lo pienso siempre en sentido running. ¿Se puede cruzar el parque, entrar a las eras y salir por Plaza Italia? ¿Esto es así? Se puede entrar por... No, se entra por Plaza Italia y se sale por Libertador. Ah, por Libertador, perdón. Como quieras, el flujo es para... Sí. Lo que van a poder ver, un espacio público restaurado que tiene entre la fachada edificios de 130 años de historia, así como también 13 postas educativas de educación ambiental y también de la flora, la fauna nativa de nuestro país. Tenemos algún... Por ejemplo, pongamos por caso que yo soy... No conozco todos los edificios que están ahí en el ecoparque y quisiera que alguien me cuente la historia. ¿Tenemos posibilidad de contar con guías? ¿Cómo es? Tenemos en esas 13 postas educadores, naturalistas, biólogos, cuidadores. Entonces, por ejemplo, la primera posta se arranca en Plaza Italia y se llama Conectando con la Naturaleza. Vamos a poder... Te vamos a contar las virtudes de la llanura pampiana, que es el primer bioma representado en Plaza Italia. Y después sigue una segunda actividad en la isla de los monos Caí, que se trata sobre mascotismo y tráfico de fauna. Entonces, el animal ya no es... La principal función del animal no es exhibirlo, sino contarte una problemática y además conectarte con los distintos ecosistemas. Hay otra posta de carpinchos y osos hormigueros que representan, por ejemplo, la Mesopotamia, los humedales. Entonces, ahí no hablamos estrictamente de la especie, sino también del ecosistema, del recurso agua, de la nutrición de esos animales, del cuidado de esos animales. Espectacular, Federico. Es un lindo paseo, un muy lindo paseo que tenemos disponible de lunes a domingo a partir de las 11 de la mañana. ¿Esto es verdad? Hasta las 18 horas. Espectacular, buenísimo. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias también a Alejandro Moreira por estar allí con nosotros. Chicos, que tengan un gran fin de día, feriado o no feriado. Disfrutando este feriado o no feriado. Y mira, ahí está justo lo que les comentaba hace un ratito, el Templo de Vesta, que es donde las mujeres tenían que ir a amamantar en 1909. Mira, ¿y de ese edificio de qué año es? Va, de 1909. O está refaccionado o está nuevo. Exactamente. Está refaccionado y además va a recuperar otro patrimonio histórico que es la antigua Biblioteca de Sarmiento con ejemplares de más de 100 años. Mirá qué lindo paseo. Mirá qué lindo paseo. Espectacular. Chicos, muchísimas gracias. De verdad. Gracias a vos, Nacho.